Durante el primer Encuentro Nacional de Seguridad Privada, el presidente fundador del Consejo, Alejandro Desfasiux, exhortó a diputados y senadores a aprobar una ley general que regule los servicios de cerca de 6.000 empresas, de las cuales 3.500 operan de manera irregular. Esperamos que los legisladores, como hoy hicieron ya su propuesta, legisladores, diputados y senadores, ya lo saquen adelante la nueva ley, porque eso nos va a permitir tener transparencia en el protocolo y sobre todo tener la seguridad de operar de una manera eficiente, es lo que estamos buscando. Durante este encuentro, las empresas de seguridad privada hicieron propuestas al gobierno federal para tener certidumbre legal y que se pueda generar la inversión. Tenemos toda la experiencia, en mi caso particular, de más de 30 años en el sector y lo que podamos ayudar a que el nuevo gobierno cumpla con su principal objetivo, que es dar seguridad a los ciudadanos, es básico. Así que haremos todo lo que está a nuestro alcance para poder aconsejar y si nos hacen caso y si las cosas se operan de una manera adecuada, yo creo que va a ser el diferencial de éxito o fracaso de la nueva administración. También se dio a conocer que ante el problema de inseguridad que se vive en el país, la contratación de servicios privados de seguridad se ha incrementado hasta en 12 por ciento, principalmente en estados como Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Estado de México, Guanajuato, entre otros. El compromiso que tenemos con Alfonso Romo y la nueva Cuarta Transformación es buscar coayudar en la lucha contra la delincuencia que tiene ahorita el gobierno federal y su lucha con el nuevo protocolo que van a establecer de seguridad nacional. Nosotros siempre hemos buscado coayudar, sin importar de qué color sea el partido, y lo que buscamos es establecer un entorno claro y confiable para todos los que estamos participando en el sector de la seguridad privada, pero también cómo coayudamos en el sector de la seguridad pública. Todos somos copartícipes y lo que buscamos es trabajar de la mano, en forma conjunta, para también simplificar el proceso que hay hoy de regulación y hacer un proceso claro y transparente para todos. Es lo que estamos buscando. Hoy actualmente trabajamos coordinados con la Policía Federal, con la Gendarmería y el Ejército en muchos de los protocolos de seguridad. Ahora lo haremos con las nuevas autoridades, con la Guardia Nacional, como lo hemos hecho en los últimos 25 años. Con información de Francisco Martínez y Javier Divani e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.